Y el perro ladra, es porque la apresa la correa, esto es música basura Ya un grado más grande, entonces ya son obsesos y del mismo sexo Que son esos besos, no son sentimientos, problemas, que los sesos Digo Dios, digo dos indiferencias, y entonces que hace toda esa gente Lo dice en la Biblia, y eso es heresía Yerequía, yerequía, cha-cha-char y gancharo, yerequía, cha-cha-char y gancharo Y colegía, y colegía, y colegía, y colegía, y fuego al machista Digo Dios Ya, 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 ya mana, Eda, 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 eda Ereaf мол, es sin na et nao Marais de Ch internship Matimos con reggae en machismo y religión Yo, mercenarios por dinero, matamos a tus ídolos, o asesínalos tú mismo Si sagras o mortales, la ambrosilla, dásela a los animales Y dame una razón más, comience, que un grupo de mujeres violentas te va a abrir la frente Con la fuerza de la opresión, de siglos y siglos, soportando la misma canción Sal a la calle y viste con retales, y baila con las miradas de los normales Levanta el puño que se veían esos pelos, no sé cómo decirte que yo vivo como yo quiero ¿Dónde estás escrito? Lo que yo quiero no son delitos Lo que yo quiero es que me quieran como soy, con virtudes, con defectos, con problemas, con inventos, con torrillo, fuera y dentro para que vaya la pareja Y si no tengo reflejo me vas a querer igual, 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 papá Me vas a querer igual, me vas a querer igual, me vas a querer igual, ya está bien, de curatas Chao, 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 tu machote, que andas pegando a las mujeres, lo que tienes mierdas, lo que te mereces Clávalo en cuchillo y a ese hijo de puta, mírala a tus ojos al jurado y que te lo disputa Y es puta, y hasta que el alma duela y la escuela suele enseñar, y a tragar más mierda las cifras solo suben Y tu ego está erecto, no a la estampa nacional, de más ibérica Y viene un viento fresco que sopla la veleta, que está pidiendo a gritos que te quites la careta Cuidado que quema, cuidado que quema, que son bombas, bombas violetas ya son bombas Bombas violetas ya son bombas Somos personas de colores y tú eres un gris Somos de aquí y de allí, la reflexión que ejerces solo echa peste Solo echa peste, chau, gracias y suerte Somos personas de colores y tú eres un gris Somos de aquí y de allí, la represión que ejerces solo echa peste Solo echa peste, chau, gracias y suerte Ya cayó, como otras antes cayó Ya cayó, y no es un muro de armigón pitado Con la vergüenza de un pueblo que vive Que grita, chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video